Los jóvenes practicantes de capoeira fue descubierto consumiendo marihuana en un parque de Miraflores. Los muchachos trataron de enfrentarse a los serenos del distrito al momento de ser intervenidos. Parque María Reix en Miraflores. Varios grupos de jóvenes se reúnen alrededor de un grupo de capoeira. La danza de origen brasileña, que mezcla artes marciales con ritmos afro-brasileros, atrae gente de todas las edades. De pronto el baile empieza a ser amenizado con el consumo de marihuana a plena luz del día. La unidad de investigación de frecuencia latina grabó a estos jóvenes los últimos dos fines de semana. Observe cómo realizan los famosos pases y armados de cigarrillos de marihuana, mientras que niños juegan a su alrededor. Un agente del serenazgo se acerca, dialoga con algunos presentes, mientras que solo unos metros estos otros jovencitos fuman sin siquiera incomodarse por la presencia de la seguridad. Nunca están solos ellos. Encontró paquetes y bolsas repletas de marihuana en la variedad mollo rojo. Alterados por el consumo de la droga, algunos trataron de oponer resistencia. Los jóvenes cuyas edades fluctúan principalmente entre los 19 y 23 años fueron conducidos a la comisaría de Miraflores. Por ahora la tranquilidad ha vuelto al Parque María Reich, donde nadie espera volver a disfrutar estos tristes espectáculos. Bueno, en nuestro plato de fondo trataremos este tema en vivo desde el Parque María Reich, ahí donde los muchachos consumían marihuana, delante de padres y niños, bajo la fachada del Capoeira. Mari Calixtro se encuentra allá. Mari, adelante. Martín, muy buenas tardes. Pues exactamente este parque que estamos viendo en imágenes debe tener aproximadamente 10.000 metros cuadrados en nuestra extensión. Justamente es en toda esta zona, como podemos observar, donde el fin de semana estuvieron reunidos estos danzantes de Capoeira. Pero, ¿quiénes son ellos? Yo ahora conversaba con el mayor de la comisaría de Miraflores y me dijo que cuando fueron intervenidos estas 10 personas, los capoeiros, ellos les decían que eran amantes de la naturaleza y que llegaban aquí para compartir ese amor por la naturaleza, tocando instrumentos y bailando. Irónico, ¿verdad, Martín? Bueno, pero no hay que generalizar, Mari, porque de hecho un grupo de ellos iba a hacer deporte, ¿no? Cierto es, pero el problema aquí, si es que me ayuda la cámara, es que al costado también hay un parque para niños, como podemos observar en este momento. Y mientras estas más de 100 personas que estuvieron reunidas el día sábado acá, estaban bien bailando, pero también estuvieron drogándose. Cierto es que en Perú no está penado el consumo de marihuana, pero también existen límites permitidos. Y para saber sobre esos límites, me encuentro aquí con el doctor Milton Rojas. Él es consultor representante de Cedro. Y queríamos que nos explique, doctor, ¿cuánto es, por ejemplo, lo que puede tener en el bolsillo una persona diciendo que es para el consumo personal? Bueno, en el caso de la marihuana se contempla hasta 8 gramos. Sin embargo, cuando vemos estos problemas, entramos a una reflexión, porque pareciera que no es tan realista para un país como el nuestro dar la posibilidad de poseer 8 gramos, porque eso equivale más o menos a unas 13 o 14 cigarrillos de marihuana. Vamos a hacer justamente ahora, Martín, un ejercicio práctico. Acá tenemos para simular lo que vendría a ser la pasta básica de cocaína y también marihuana, orégano, harina, en este caso. Doctor, me comentaba usted, por ejemplo, en el caso de pasta básica de cocaína, que es lo que tendríamos acá, ¿cuánto es lo permitido? Lo permitido para la pasta básica de cocaína, si no me equivoco, son 5 gramos, ¿no? Y esa es la cantidad, ¿no?, que podría contener 5 gramos. Es una cantidad bastante importante, ¿no? Esto, no cabe duda, que puede servirle a un adicto para armar, entre comillas, 7 o tal vez más de 10 cigarrillos de pasta. Es bastante, que más o menos equivaldría a una cantidad como esta. Ahora vamos a... Esos son 5 gramos, más o menos, de PBC. Sí, más o menos, para tener la idea, de pasta básica o cocaína, ¿no? Más o menos sería así la cantidad. Que es una cantidad grande. Exacto, como hemos dicho, sería como, ¿cuánto es lo que tendría esto? Es una cantidad que podría equivaler a más de 10 cigarrillos de pasta, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sería en el tema de la marihuana. Lo permitido, según la ley, para el consumo personal son 8 gramos de marihuana. Entonces, más o menos, agarremos nuestra supuesta marihuana, que es orégano, y vamos a poner acá lo que sería 8 gramos. Entonces, como comentaba usted, doctor, 8 gramos, ¿hasta cuántos cigarrillos de marihuana podrían salir? Se hizo en algún momento ese ejercicio, con una balanza igualmente, y equivale más o menos entre 12 hasta 15 cigarrillos de marihuana, que es bastante, ¿no cabe duda? Evidentemente. Más o menos sería una cantidad así, Martín, como lo que tú puedes observar. Acá más o menos hay 8 gramos de orégano, lo cual podría simular la marihuana. Pero este, ¿qué efecto puede tener una persona? O sea, vamos, si es que lo permitido son 8 gramos de marihuana, y una persona dice, ok, estoy dentro de la ley, fumar esos 10 quetes de marihuana, ¿cuánto podría? ¿Qué locaciones? Normalmente, el consumidor promedio no consume una cantidad importante. Esto puede lindar, no cabe duda, con el tráfico al menudeo. Ahora, hay que puntualizar que estas pautas legales son una copia de códigos extranjeros. Me da la impresión que es un código español el que ha servido de inspiración para adaptar esas pautas acá en nuestro medio, que tiene otra realidad, ¿no? Y se está viendo de que es excesivo. Y esto también es un espacio para llamar a la atención y, de repente, conformar ya una comisión para repasar, revisar estas pautas que no se ajustan a una realidad. Mari, hablando de ese tema, si alguien es encontrado vendiendo marihuana, pero no tiene en el bolsillo más que estos 8 gramos... Sí, más o menos sería esta cantidad. Entonces, ¿implica un delito de microcomercialización de drogas o él puede delegar posesión y sale libre inmediatamente? Desde un punto está legal. Si una persona tiene más de 8 gramos, tranquilamente puede ser acusado por el fiscal como traficante al menudeo o, dependiendo de la investigación, puede ser acusado por tráfico... Claro, pero si tiene menos de 8 gramos y está vendiendo, porque ahí vemos que 8 gramos es un montón también. Claro, por eso digo que este es un tema que debiera ser revisado de una manera en profundidad, ¿no? Dado que no se ajusta a una realidad, ¿no? Que se ve en el campo clínico. Por ejemplo, se dice 8 gramos, pero no sabemos qué tipo de consumidor es el que tiene 8 gramos. Puede ser un consumidor experimental, un consumidor habitual o puede ser un adicto, ¿no? Entonces, hay una serie de vacíos legales ahí, ¿no? En el caso de este fin de semana de los capoeiros que llegaron aquí a este parque, Martín, me comentaban en la comisaría de Miraflores que les encontraron 5 gramos de marihuana a una persona, pero sumando en general lo que tenían las más de 100 personas que estuvieron aquí, excedía evidentemente esta cantidad. No cabe duda. Y hay que recordar, por ejemplo, en estos escenarios como un parque donde hay niños, etc., el consumo de marihuana indirecto o de segunda mano, estos mecanismos funcionan exactamente como en el tabaco. Exactamente, porque ellos se vuelven entonces unos consumidores pasivos. Consumidores pasivos y los pequeños indudablemente se exponen a una serie de riesgos que en la eventualidad les pueden pasar una factura muy importante. Mari, y hablando sobre el tema cocaína, que vemos que ahí tienes harina, ¿no? Simulando un poco esta droga, ¿cuál es la cantidad máxima permitida? En el caso de cocaína, tengo entendido que es como máximo 2 gramos, ¿no? En el caso de pasta básica, 5 gramos. Pero aún tomando estas pautas legales y desde un punto de vista estrictamente clínico, vemos de que se excede demasiado el consumo para una persona. Más o menos se sabe que el consumidor crónico, por ejemplo, de cocaína, normalmente sus consumos osulan entre 2 y 4 gramos. Bien, Mari, muchas gracias. En cocaína, ¿no? Mari, muchísimas gracias por esta información. Es importante verlo así, de esa manera, en cuanto a cantidades, para tener una idea de de qué estamos hablando. A propósito de este tema, acaban de llamar a ese instante integrantes del grupo de Capoeira. Algunos de ellos que, según se informó, habían sido detenidos. Ellos manifiestan que ninguno de los detenidos, o al menos no aquellos que fueron encontrados con droga, pertenecían a su agrupación. Sino que eran más bien malabaristas que se encontraban también compartiendo el mismo parque. Nosotros informamos acerca de su versión, como nos parece, de justicia.